Hola queridos terrícolas, hoy 22 de enero del 2021 vamos a hablar sobre las 5 esferas ambientales, pero antes quiero agradecerte de que me estés viendo, eso significa que te interesa tu tierra, por eso te pido que veas todo el vídeo y te suscribas al canal para seguir informándote de las acciones que podemos hacer para ayudar a nuestro maravilloso planeta. Regresando al tema de las 5 esferas ambientales, ¿sabes qué son? Bueno, son las interacciones cíclicas de materia y energía que se dan entre el agua, el aire, la tierra y la vida, a eso también se le conoce como ecosistema. Para conocer más comencemos con el vídeo. Terrícolas, sean bienvenidos a Planeta Cero. Tradicionalmente amigos, la ciencia ambiental solo había considerado 4 esferas ambientales, la primera de ellas es la atmósfera. Para conocer más acerca de este importante ambiente, veamos el siguiente vídeo. La atmósfera terrestre. La capa gaseosa que rodea la Tierra se llama atmósfera y es fundamental para que exista la vida. Permite que todos los seres vivos podamos respirar. Nos protege de las radiaciones procedentes del Sol y del espacio. E impide que se produzcan grandes diferencias de temperaturas entre la noche y el día. La atmósfera no es una capa homogénea, sino que con la altura va cambiando su composición. Se va haciendo cada vez menos densa, cada vez tiene menos aire. Por esas diferencias la dividimos en 5 capas, llamadas troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. Amigos, ¿sabían que el premio Nobel de química Mario Molina comparaba la atmósfera con la cáscara de una manzana? Ya que esta es una manta protectora que nutre la Tierra, no podríamos concebir la vida terrestre sin la atmósfera. Ya que esta es una capa súper delgada que contiene gases como oxígeno, CO2, nitrógeno y muchos otros compuestos. Otro dato súper importante es que en esta capa se encuentra el vapor de agua, que es muy importante para el ciclo hidrológico. Ahora vamos a hablar sobre la segunda esfera, que es la hidrosfera. Se refiere a toda, toda el agua que está en el planeta Tierra. Para explicarnos más, veamos el siguiente video. La hidrosfera es el conjunto de toda el agua que hay en la Tierra y ocupa las tres cuartas partes de la superficie terrestre. Hidro significa agua. Y el agua, como todos sabéis, puede estar en estado líquido, sólido o gaseoso, por lo que se distribuye de varias maneras a través de nuestro planeta. En estado líquido la encontramos en ríos, lagos, océanos, mares y también en las minúsculas gotas que conforman las nubes. En estado sólido podemos verla en forma de hielo o de nieve. Y en estado gaseoso la encontramos en la atmósfera, cuando el calor del sol la evapora de la superficie de la Tierra. Oigan, ¿y ustedes pueden creer que el agua cubre el 70% de todo nuestro planeta Tierra? ¿Y que solo el 97% del agua total de la Tierra está en los océanos? El 3% restante está en los hielos polares, en los acuíferos, en los ríos, como vapor de agua en la atmósfera y en los organismos vivos. La mayoría de la materia y energía que interactúa con las esferas ambientales se transportan por medio del agua. Por ello, su importancia es enorme. Por otro lado, la parte sólida de la Tierra es la tercera esfera, la geosfera. Y para conocer más, veamos lo siguiente. La geosfera es la capa interna de la Tierra y abarca desde la superficie hasta el centro del planeta. Esta capa nos proporciona un terreno sólido sobre el que poder vivir. La geosfera tiene un grosor aproximado de 6.370 kilómetros. Y está formada por rocas, minerales, magma y arena. Cuanto más nos acercamos a su centro, mayor es la temperatura, densidad y presión. La geosfera está formada por tres capas concéntricas en movimiento constante, la corteza, el manto y el núcleo. Una parte particularmente importante de esta esfera es el suelo, que sostiene el crecimiento de las plantas y las algas, base de alimento para todos los organismos vivientes. La litósfera, que es una capa que abarca la corteza y el manto superior, se considera la piel exterior de la Tierra. Y está compuesta de minerales y combustibles. La corte esfera, amigos, es la biosfera y la componen todos los organismos vivos del planeta. ¿Qué es biosfera? Es la capa delgada de la corteza terrestre donde funciona la vida y las distintas especies de las comunidades. La biosfera es el conjunto de la diversidad biológica de la Tierra. La biosfera, amigos, contiene todo tipo de vida. La vida animal, la vegetal y la de los microorganismos. La mayor parte de la biosfera vive en el suelo, pero también existen poblaciones marinas. En general, la biosfera es una capa muy, muy, muy delgada entre la geosfera y la atmósfera. Por último, terrícolas, vamos a hablar sobre la antropósfera. Como les comenté inicialmente, antes solo se consideraban cuatro esferas ambientales. Sin embargo, se olvidaron de algo sumamente importante, que es el ser humano. Las actividades humanas han desarrollado fuertes interacciones con todas las esferas ambientales. Podríamos citar muchos ejemplos, desde la modificación de la geosfera con los cultivos, las emisiones de las partículas a la atmósfera y la desviación del agua para diversos usos, ocasionando un grave problema de contaminación. Ahora, amigos, veamos rápidamente la interacción entre las cinco esferas. La atmósfera se conecta con la hidrosfera por medio de la precipitación, la que conocemos como lluvia, agua-nieve, granizo o nieve, ya que cae del cielo a la tierra. Sin embargo, esta agua que está en el suelo se calienta por efecto del sol y regresa a la atmósfera como vapor de agua. Estas dos esferas también intercambian energía, CO2, oxígeno, solo por mencionar los componentes más importantes. Entre la hidrosfera y la biosfera existen intercambios de biomasa, nutrientes solubles en agua que absorben los organismos vivos, el CO2, oxígeno disuelto, como el que necesitan las especies que viven en el fondo de los océanos. Puedo afirmar que sin agua no se puede concebir la vida. En el caso de la geosfera y la biosfera, sus interacciones más fuertes se deben a los nutrientes y a la materia orgánica. Por ejemplo, las plantas toman los nutrientes del suelo para poder sobrevivir. En el caso de la atmósfera y la geosfera, hay un canje de agua, CO2, ácido sulfítrico y otros compuestos. ¿Qué nos falta? Ah sí, la atmósfera y la biosfera. Aquí también hay intercambio de energía. Proporciona el oxígeno para respirar, el nitrógeno para la síntesis de los compuestos esenciales de la vida y es la fuente de CO2 que necesitan las plantas para la fotosíntesis. Y al mismo tiempo, las plantas lo eliminan de la atmósfera evitando el calentamiento global. ¿Ves? Este es un ejemplo de una muy buena relación, donde todos ganan. En el caso de la geosfera y la hidrosfera, intercambian la materia por medio de compuestos solubles, creando depósitos de minerales o transportando nutrientes solubles a muchos organismos. El agua es un tema muy, muy importante en las ciencias ambientales. Con esto, amigos, es fácil decir que las cuatro esferas están íntimamente conectadas unas con las otras. ¿No crees? Pero a lo largo del tiempo, amigos, también hemos visto la interacción de la antropósfera con cada ambiente. Por ejemplo, en el caso de la atmósfera, hay un continuo intercambio de gases, como nitrógeno, CO2, oxígeno y partículas contaminantes provenientes de diversas actividades humanas, como las emisiones de CO2 de los carros, industrias, incluso por usar el internet. En el caso de la hidrosfera, vertimos aguas de uso industrial y doméstico que están altamente contaminadas, tanto que hemos alterado diversos lugares. La antropósfera y la biosfera intercambian una gran cantidad de productos, como alimentos, combustibles y materias primas. Por último, amigos, tenemos a la geósfera, que nos ha proporcionado todos los minerales y combustibles que hemos podido extraer del suelo. Y nosotros, de cierta forma, se lo hemos regresado, pero en forma de desechos. En la esfera de la antropósfera, también entra el tema de la tecnología. Nosotros lo usamos para proporcionar alimentos, refugios y productos para nuestro beneficio y supervivencia, afectando gravemente al ambiente. Pero si la aplicamos inteligentemente, puede servir en lugar de dañar esta tierra, de la que todos los seres vivos dependemos para existir. La tecnología puede innovar los recursos de fabricación para hacerlos más eficientes, maximizar el uso de los recursos y prevenir la producción de contaminantes peligrosos. En conclusión, el aire, el agua, la tierra, la vida y las actividades humanas están fuertemente interconectadas. Y el mayor desafío, amigos, es conciliar la tecnología con el ambiente. Terrícolas. Con esto terminamos este video. Espero que te sirva la información. Si te interesa cuidar el planeta, te invito a que te suscribas al canal, me regales un like y la idea es compartir información y divulgar acciones que mejoren al ambiente. Yo soy Jasmine y nos vemos en el próximo video. Adiós.